Hola amigos, hoy vamos a solucionar la gramática que se corresponde a este lenguaje. La gramática que podría generar todas las palabras de este lenguaje. El lenguaje está formado por el cierre de ceros y unos, es decir, cualquier número de ceros y unos en cualquier orden, pero tal que, cumpliendo la condición de que la paridad de ceros sea igual a la paridad de unos. Bien, estos ejercicios tenemos que plantearlos como ejercicios por estados. Tenemos claramente cuatro estados posibles. Según la paridad de ceros y unos, podrían ser los dos pares, los dos impares, uno par y otro impar, o la paridad de ceros impar y la de unos par. A cada una de estas posibles situaciones que podamos tener con nuestras cadenas intermedias, para generar palabras del lenguaje, nos vamos a dar un símbolo. El axioma, el inicial, puesto que inicialmente para una cadena vacía la paridad de ceros es par y la de unos es par, sería este estado, par y par, y al resto de estados lo llamaremos ABC. A partir de aquí, una vez tenemos bien identificados los estados, podemos comenzar a desarrollar la gramática. El axioma, pues tenemos que comprobar que es cierre. Al ser cierre, permitiría lambda. ¿Lambda tendría paridad de ceros y de unos igual? Pues sí. Las dos paridades, al tener cero ceros y cero unos, las dos paridades serían pares. Y lambda pertenecería a nuestro lenguaje. Si en el estado S, en el estado de las dos paridades pares, recibimos un cero, ¿a qué estado tendremos que pasar? Pues si recibimos un cero, la paridad de ceros deja de ser par y pasa a ser impar. Pero la paridad de uno se queda par. Pasaríamos al estado C. Si recibimos un uno, la paridad de ceros seguiría siendo par, pero la de unos sin par. Pasaríamos al estado B, con un uno, pasamos al estado B. El estado A no es accesible desde el estado S con un solo símbolo, con una sola letra de la cadena, porque no podemos cambiar las dos paridades. ¿Vale? Eso va a pasar para el resto de estados. Estado A. Pues el estado A, puesto que tiene misma paridad de ceros que de unos, puede contener lambda, podríamos acabar aquí nuestra cadena. También podríamos recibir un cero, que cambiaría la paridad de ceros, pasando al estado B. O podemos recibir un uno, que cambiaría en el estado A la paridad de unos, pasando a impar, par, que es el estado C. Vamos a solucionar el estado B. El estado B, par-impar, no podemos terminar aquí la cadena, no puede llegarnos lambda, no podemos terminar aquí la cadena porque no cumple las condiciones del lenguaje, misma paridad. Lo que sí puede llegarnos en B es un cero. Si en B nos llega un cero, la paridad de ceros que era par, pasa a impar, tendríamos impar, impar, que es el estado A. Tendríamos el estado A. Y si en la B nos llega un uno, cambiaremos la paridad de unos, que cambiaría de impar a par, estaríamos en estado par, par, que es el estado S. Y por último, el estado C, que al igual que el estado B, no tiene misma paridad de ceros y de unos, con lo que no podemos finalizar con lambda. Pero sí que nos puede llegar a un cero. Cambiando la paridad de ceros y quedando par, par, pasaríamos al estado S. O un uno, cambiando la paridad de unos, quedaría impar, impar, pasaríamos al estado A. Con esta habíamos acabado nuestra gramática, que genera todas las posibles palabras pertenecientes a este lenguaje.